Hola Adriana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, ahí me coloco, que uno queda como con la cabeza cortada. Sí, eso es. ¿Cómo andás? Muy bien, feliz de estar acá nuevamente con vos, compartiendo, ampliando, mirando de corazón a corazón, que es la única manera de comunicar en estos nuevos tiempos. Me encanta, me encanta. Gracias por estar acá, así nos vemos otra vez, me encanta compartir, a traerte un poco de alegría y otras miradas, otros puntos de vista para toda la gente que se va sumando. Así que vamos a hablar hoy, un gran tema, el cuerpo, el portal del alma. ¿Y qué significa esto del portal del alma? Todos estamos, en la mayoría, a la mirada hacia allá, hacia lo que va a venir. ¿No? Todos queremos, ¿no? Uno más que otro. A partir del cobi amor, nos obligaron a que esa distancia se acortar. Entonces, a mi entender, delante de mí hay muchas posibilidades, pero yo solo puedo acceder a ellas si me desligo de algo que no veo. Entonces esto, además sos una genia, porque nunca hablamos que iba a ser portal, pero esta mañana la palabra que dieron es la puerta al alma, para que sepas. Ok, ahora me vino que esto, no lo habíamos charlado, pero ahí va. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no puedo acceder si yo estoy atrapada. ¿Y de qué estoy atrapada? Siempre hablamos de creencias, paradigmas, pero poco hablamos de lo que no vemos, que son las lealtades. Entonces, para mi entender o para mi mirar, la única manera que yo quede libre es que yo pueda conectar con mi alma. Ahora, ¿qué es mi alma? Entonces yo voy a decir, mi alma como Adriana, mi alma familiar y mi alma total, el todo, el universo. Y recién ahí, cuando yo puedo mirar de otra manera, porque ahora estoy conectado pero no miro, ¿sí? Puedo acceder a esa información y a su vez sentir a esa parte mayor, que soy parte de esa alma cósmica, universo, lo que ustedes quieran llamar, hijos de Dios, planetarios, humanidad, el nombre que a cada uno nos resuene. Porque creo que en este momento también tenemos que ser respetuosos y atentos de lo que a mí me resuena. Ya no voy a ir a decir, yo soy tal cosa, porque tal vez ya descubrí que no me identifico con eso, ¿no? Por ejemplo, yo soy ciudadano del mundo, pero tengo que sentir que yo me siento ciudadano del mundo, si no me convierto en un repetidor. Y ya durante muchos años repetimos palabras, formatos, condiciones, y lo más doloroso, historias. Me encanta, me encanta porque ya estás empezando por un tema súper profundo que es una gran pregunta, me veo muy blanca, ahí está. Una gran pregunta de todos, es que todo el mundo, estamos todos ahora hace tiempo tratando de buscar el camino, y cada uno encontrará el camino, lo que le resuene, para encontrarnos, ¿no? En qué momento nos separamos, nos distrajimos, nos fuimos para otro lado. Y está bueno eso que hables de la resonancia, qué resuena con cada uno, ¿no? Porque el alma es una palabra muy grande, ¿sí? Muy potente. Y creo que hablaste de algo importante, y es la resonancia. ¿Y qué es la resonancia? Como bien lo dijiste, ¿qué es lo que resuena para mí? ¿Cómo me siento identificada? Y hablamos también de la identificación, que puede ser también parte de esas creencias, que nos metemos a estas ideas. Entonces me encantó cuando vos dijiste, ¿qué es lo que no vemos? Despojarme de lo que no veo. Y bueno, y también de esas creencias, ¿no? De lo que creo que soy, ¿no? Porque me invento algo que no me descubrí todavía, se me vino a mi vida. Absolutamente. O sea, creo que esta es la invitación desde el año pasado, a descubrirnos. Y a descubrirnos, yo siempre estoy escuchando como que me tengo que descubrir, a ver, para mí el ser es una esfera, la luz en el centro, yo tengo que descubrir atrás, lateral y frente. Y parece otra vez que nos queremos dividir, como los médicos, ¿no? Que ya lo hemos hablado, que bueno, tu caso, vos ves a las personas como un todo, pero ya sabemos que si a mí me duele este dedo, tengo que ir al especialista en este dedo, pero si me duele la muñeca, tengo que ir a otro. Y si me duele el codo a otro, y esto lo digo, por favor, señores médicos, vuelvan al todo, ¿sí? Entonces esto, vernos como un todo. Ver la lealtad, para mí, es el origen, ¿sí? Ver la lealtad, yo lo podría mostrar como ver cómo es mi casa. ¿No? ¿Qué tengo en esta casa? ¿Y de dónde viene? Y de repente descubro que estoy comiendo en una mesa que es de mi tatarabuela. ¿No? Pero como estoy acostumbrada, no me doy cuenta. Entonces, ¿qué estoy viviendo yo? Sería una parte de mí. La otra es, ¿cuáles son mis emociones? Que tampoco las conocemos, porque la mayoría de nosotros las tiene reprimidas. Callate, no hablas, no digas, que no se enteren. ¿Te parece? No tenés que hacerlo. Estamos así. Así. A eso le junto lo que yo me creo. ¿No? Que esta parte, ¿cuándo comienza lo que yo me creo? Desde el vientre de mi madre hasta hoy. Pero hay toda una parte anterior que yo ni me lo creo. Ya soy eso. Ya soy eso. Y vine para eso. ¿Sí? Entonces esta es la lealtad. Y bien como lo dijiste vos, después se enarbola una bandera, cualquiera, pensando que yo soy esto. Y en realidad, estoy condicionada por una lealtad. Todo lo que yo soy. ¿Sí? Y no veo lo que en realidad eso que dijiste, lo que yo soy. Yo soy todo eso. Hoy una clienta me preguntaba, voy a usar el yo soy. Y le digo, sí, pero no el yo soy linda, yo soy buena, yo soy, yo soy la presidenta de las naciones, ese yo soy, no. ¿Y qué es el yo soy? ¡Guau! El yo soy es todo aquello que me gusta y todo aquello que no me gusta. El yo soy es la misma apertura del corazón cuando pienso, siento en María Teresa de Calcuta y la misma apertura del corazón cuando pienso, siento en Hitler. Cuando yo pueda conectar esas dos cosas en mi corazón, recién empiezo a estar en el yo soy. Dijiste algo tan importante para todos, por favor anoten, traigan un papel, un lápiz, que esta es como una gran clase para tener estos carteles importantes para, porque nos olvidamos rápidamente, ¿no? Vemos el vivo, vamos a ver otro y nos olvidamos toda esta información que es muy clave. ¿No? Esto de, y justo hoy hice una publicación así, es, yo me amo tal cual, tal cual soy, o sea, el tal cual soy y es ahora, porque estoy negando quién soy si estoy rechazando lo que siento, lo que vivo, ¿cierto? Y es tan importante porque uno está tratando, tratando de sanar, ahí es donde está el tema, uno piensa, uno piensa que está tratando de sanar, pero en realidad estás rechazando lo que sentís, rechazando a tu cuerpo, justo yo tengo una publicación para hacer, justo lo que la diseñé recién hace un rato, que dice, no puedo sanar el cuerpo, el mismo cuerpo que rechazo. Absolutamente. Que estoy gorda, que estoy flaca, que no quiero, ¿por qué esto? ¿por qué no te sanás? ¿por qué no funcionás? Y si ahora vamos a abrir un poco más y si pudiera yo comprender que mi cuerpo es el alma familiar, ¿no? Que está en resonancia con eso que rechazo atrás, por eso para mí la metáfora más clara es esto, María Teresa de Calcuta y Hitler, ¿no? Ya está. eso por un lado y también saber que el cuerpo para... es el vehículo, es el estuche sagrado. Todos estos lo sabemos. Pero cuando se enferma es culpa del cuerpo. Ya dejó de ser estuche, ¿no? Ya no tengo responsabilidad. O si no, la responsabilidad la voy a poner afuera. me cayó mal la comida, me contagié de voz, porque no queremos... Es exactamente lo que acabas de decir. Escuchamos el live, se llama espuma. Ahora los que nos escuchan con mucho respeto, pero esto les va a dar una mirada, como la espuma, la cerveza. Y en 20 minutos la espuma bajó. Porque ahora en 20 minutos es donde realmente comienza el verdadero trabajo. Entonces, no quiero resonar con lo que escuché, no quiero escuchar el pico pico de Adriana, como dicen mis clientes, hago algo y me... te sonás o te suena tu cara, no quiero. Porque eso me lleva al lugar que en realidad no me gusta ir, que es asumir la responsabilidad, es asumir el dolor, es asumir la ira, la tristeza, lo que no tuve, lo que me faltó, lo que hice, lo que dejé de hacer. Es asumir. Y esta maravillosa sociedad nos invita todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo que estemos afuera consumir. Si consumo, no puedo digerir. Mirá qué buenísima esto es lo que... Viste, vos como doctora sabés que no se pueden hacer las dos cosas. No, si yo como, 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 ¿verdad? ¿Puede mi cuerpo empezar a hacer la digestión mientras yo sigo y sigo y sigo? ¡Qué maravilla! ¿Puedo? Sí, una atragantada vas a tener terrible una indigestión en el cuerpo, claro, te voy a decir basta y el problema es que no lo escuchamos cuando dice el cuerpo el cuerpo basta, esta fue mi ración, hasta acá puedo, o esto me cae mal, lo mismo, metafóricamente o no, es lo mismo. O sea, consumimos lo mismo y sabiendo que, uy sí, algo me cayó mal, pero no sé qué, si estoy con ataque de hígado, pero, ¿qué comiste ayer? Bueno, es lo mismo, ¿qué miraste? Mirás las noticias antes de ir a dormir, todo eso, si te absorbés de todo eso en vez de tener un momento de silencio para empezar a conocerte un poco, no me quiero desviar tanto porque quiero hablar más de esto, de este legado, ¿sí? Esta lealtad, dije legado, en realidad no sé cómo me salió el legado, lealtad, lealtad, no sé, parecido o no, no sé, me salió la palabra, no, por favor, contá más de la lealtad, ¿qué significa, no? Porque creo que lo tenemos que hablar un poquito más, porque siento como que tocamos la superficie de esa información. En realidad la lealtad para mí es el origen, ¿no? La lealtad es eso, que yo estoy haciendo, viviendo, no haciendo, viviendo en el aquí y ahora, que no me pertenece, lo asumo como propio, y encima estoy en una comunidad de destino que me hace sufrir. O sea, si para mí hasta, mira, ahora me viene, mi abuela bailarina, mi madre bailarina, mi tatarabuela bailarina, yo bailarina. Esa lealtad, también es una lealtad, si lo profundizamos, pero tal vez, toda esa gente, uno va a decir, pero son todas famosas, pero yo le preguntaría a mí, que sería la quinta bailarina, ¿realmente sos feliz siendo bailarina, vos tenías ganas de ser pintora o chef? ¿Está claro lo que es una lealtad? Sí, o sea que, puede ser que sea positivo y una virtud, y no, ¿cómo se define? Esta sería, esta sería una lealtad, tiene un trafondo, porque, como te acabo de decir, al final la lealtad, alguien, lo pasa mucho en las empresas, ¿viste? Acá lo vamos a ver muy claro, la crea el abuelo, el visa, el tatar, y alguien la termina de perder, porque alguien ya no quiere estar en esa lealtad, ¿y cómo le dice el resto? El sacrificio de ocho generaciones, ese fue el mar, hay que aplaudirlo a ese, ¿se entiende lo que es una lealtad? Claro, están tomando. Pero para la empresa, los tataratatas, los seis generaciones, ¿te parece que les va a caber bien? No, es horroroso. Pero para el ser, él quiere ser pianista, no quiere ser el dueño de la Hong Kong Company, no quiere. Adriana, entonces, es, para que todos le quede claro, y esto se verbalizó siempre, esto lo escuché en muchas historias, vos vas a ser, vas a ser, vas a liderar, esto que con tanto esfuerzo, ¿no? Bueno, pero ahí tenés las dos, la lealtad no tiene ni siquiera que decírtelo, la delgada, parte comercial es la más fácil, y es la que menos en realidad complica, porque de último uno agarra y dice ¿saben qué? No quiero. ¿Está? Sería la más fácil visible para que los que nos escuchen puedan entenderlo con calidad. ¿Y qué pasa cuando el quinto o el sexto dice no, 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 yo no quiero nada con la Hong Kong Company, yo quiero ser pianista, yo de hecho soy consteladora organizacional, y aquí me invitaron hace dos años a trabajar en una empresa muy importante aquí en Argentina, que es la tercera generación, y esta generación no quiere tener nada que ver con esta empresa, para estas dos generaciones son las ovejas verdes, azules, violetas, pero visto de este lugar, yo no quiero hacer esto, yo quiero ser pianista. ¿Se ve la lealtad? Y esto puede llegar, ahora voy a ir a la lealtad más compleja, esto puede llevar a la cuarta generación, que es la que no quiere, a morir joven para no soportar la lealtad, esto ya no es tan divertido. ¿Está claro? Y si miramos un poco, lo vamos a ver, sobre todo las empresas multidimensionales, lo vamos a ver con muchísima claridad, él dice, me voy, porque no soy libre, estoy en lealtad, no lo dice hablando como vos y yo, hay algo más alto que le dice, yo no quiero esto. Es el precio que hay que pagar. Que no deberíamos pagarlo, debería decir, ¿saben qué? Yo no quiero ser el presidente de la House Can Company, yo quiero ser pianista. Y el resto decir, qué bueno que seas pianista. ¿Sí? Esa sería la lealtad comercial, que es la, para mí, es la menos compleja, ¿no? Si no llega a este lugar de que la persona quiere enfermarse pero no estar en el cargo, se enferman para no estar en el cargo, ¿está claro? Para que entonces le toque al hermano. Es todo un tema, no, no, es todo un tema, mira. Guau, eso que dijiste fue espectacular. Es espectacular, lo he visto, lo he visto. Sí, claro. Esto es organizacional, es como yo trabajo con personas y empresas, te puedo hablar de eso pero no es el tema. El tema es, vamos a ir a otras lealtades, ¿cuáles son? Las más comunes, todo lo que ves ahí. Como médico, las enfermedades, viste que te dicen, bueno, si su mamá tuvo un ataque de risa, usted va a tener un ataque de risa. Cuando el médico dice eso, está apoyando la creencia pero él ya trae la lealtad, ¿está claro? La creencia no tiene, tiene fuerza pero no como la lealtad. Por eso la gente te dice, pero yo no, jamás, pero por ahí van. Un ejemplo claro es, nosotras las mujeres decimos, yo no me voy a parecer como mamá, como a mi mamá y un día vamos al espejo o hacemos algo y decimos, soy igualita a mamá y los varones lo mismo. Eso es lealtad, ¿está claro? Aunque lo critico, la enfermedad es lealtad, ¿sí? Más allá que como te dije lo pueden ver como creencia porque ya te lo dicen los médicos, en su familia y tal cosa, sí, ah bueno, usted es candidato, no, yo no soy candidato, no compro, yo no compro, ¿está claro? Pero si mi lealtad ya está en eso, por más que yo diga de la boca no compro, no compro, ¿ves qué marcada está la diferencia? Y yo puedo estar en el aquí y ahora y decir, ay qué miedo tengo, puedo hacer esto, pero si no tengo la lealtad no voy a pasar por ahí. Por eso para mí por eso para mí es la lealtad es el origen y si no miro la lealtad no la resignifico poca chance tengo, poca, y si yo no la cumplo lo más probable que mi descendencia aparezca. ¿Qué son las lealtades? Todo aquello que no te haga feliz. El alcoholismo, el aborto, los niños muertos a temprana edad, el abandono, el alcoholismo, la ludopatía, los asesinatos, los asesinos, los accidentes, la muerte de personas a joven edad, por ejemplo esto, la gente dice, y falleció, tenía 18 años y ya lo vimos común, ¿cierto? Pues no, no es común, la vida no estaba diseñada para esto, hay un desorden, hay un desorden. ¿Ustedes vieron alguna planta que yo la, que yo la plante hoy y a los tres días tenga limoneros? No. Y no se va a secar en la tierra antes que el grandote, además, tampoco el grandote, pero, está claro lo que quiero decir, pero nosotros tenemos primero todo aquel que parte antes que la generación posterior hay una lealtad. Todo lo que acabo de hablar es lealtad. El aborto es lealtad, morirse en un parto es lealtad, estar preso es lealtad, la locura es lealtad, las enfermedades es lealtad, la depresión es lealtad, divorciarse es lealtad, tener 33 matrimonios es lealtad, todo lo que implique una experiencia dolorosa en algún momento no vinimos acá a sufrir y ahora en este nuevo estadio de nueva conciencia de al amor soy, yo soy, nos está diciendo el todo, bueno, ya está, cierre el rosario de espinas para empezar a abrir el rosario de rosas o de flores y que lo que tenga que aprender sea sutil porque podemos aprender con que se me rompa un vaso o que a alguien le den un choque y rompa el auto. Alguien está preguntando acá, mira, dicen, ¿por qué morirse en un parto es lealtad? Es lealtad porque la única posibilidad que una persona, escuchen bien, la respuesta es para la persona que lo preguntó para que empeces a buscar. La única posibilidad que existe que hoy en el aquí y ahora haya una mujer que muera en un parto es porque ya antes hubo mujeres que murieron en el parto y no fueron miradas, ¿sí? ¿Cuáles son normalmente las mujeres que mueren en el parto y de ellas no se hablan? Porque tenemos que ir al origen, ¿no? 2020 o 2001, tenemos que ir al origen. ¿Quién pudo haber muerto mis ancestros en un parto? Simple, una niña de 15 años, abusada, esto va para ella, que preguntó, abusada, la llevan al campo, al convento, tiene la hija, nadie sabe, muere en el más absoluto, secreto y sombra, cuando le preguntan por la hija dicen, se casó con el señor del pueblo y se fue, ¿está? Porque además las lealtades, la vida está formada porque somos todo uno, somos un alma, somos una red, entonces alguien fue excluido atrás y nosotros estamos aquí para volver a hacer red. En el caso que acabo de contar, esa tátara, tátara, no importa, esa niña primero no murió, no está casada viviendo en Hong Kong, esa niña murió al parir, pero como el secreto era no decir que estaba embarazada, un desorden trae otro desorden y otro desorden, pero ¿cuál fue el desorden original? ¿la muerte de la niña? No, haber quedado embarazada fuera de tiempo o con el capataz, esto era muy común, en estas tierras americanas, imagínate una niña española que queda embarazada del capataz, se les ocurre pensar que le iban a dejar tener el hijo, esa niña amorosa terminaba en un convento y su hijo entregado o abortado, ese es el original, no aquí ahora, ¿está? Entonces esa lealtad baja, baja y baja, ya no va a ser el caso aquel que les conté en el origen, después va a bajar, se casó, tuvo el hijo y se murió, entonces afuera decimos fue el médico, fue esto, no hay posibilidad, no hay posibilidad, por eso tengo que buscar amorosamente, abrir el corazón, cuando digo buscar, no me interesa quién era, si era la abuela, la visa, la tátara, eso es juicio, si estoy en juicio no estoy en amplitud, acá nadie es juez, no está aquí para eso, sino para todo lo contrario, además no hay ni siquiera que buscar, toda la humanidad tiene detrás de cada uno de nosotros, hay por dar un número, 1033 posibilidades de historias vividas, todas las tenemos, porque estamos hablando desde el origen de la humanidad, ahora yo vine a ver unas historias, ¿sí? Mi hermano va a ver otras, mi hermana va a ver otras, mis primos, porque acuérdense que mis primos son hijos de los mismos abuelos, ¿está claro? Por eso es maravilloso el árbol, cómo baja, ¿no? Si mis padres tienen 10 hijos, acá somos 10 trabajando, y si 10 por 2, 20, somos 400, así, ¿está? Con que en uno baje, ya bajó a la próxima, a la próxima descendencia, a la próxima generación, generación. Quité un poquito de los comentarios porque no te veía, ya empecé a contestar ahí no te veía, pero todo lo que están preguntando es, me encanta lo que decís porque creo que respondiste una pregunta que te iba a hacer, que es, igual la quiero decir porque creo que mucha gente debe estar pensando en esto, y me encantó que dijiste, no hay que buscar quién, o sea que igual aunque no tengas a tus abuelos, y no tengas quién te cuente tu historia, si te pasa algo que estás sufriendo, es decir, bueno, a ver, ¿cómo empiezo a sanar esa lealtad? ¿Qué hago? Absolutamente, esa es la postura, no quién fue, ya cuando estás parado, es del quién fue, malo, 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 sos un bote girando con un solo remo, agotada y siempre en el mismo lugar, porque, porque no es como yo quiero que sea, es como es este juego de la vida, vinimos a formar la red y alguien en la historia de la humanidad fue excluido de mi familia y yo hoy tengo la posibilidad de armar nuevamente la red de pesca, que no quede más huequito, y más en este momento de la humanidad, es para cerrar esto y abrir a la corona de flores hawaianas y vinos y pura rumba, y si tengo que aprender que sea sutil, pero para que mi aprendizaje sea sutil para mí, tengo que empezar con el origen y vuelvo a repetir, yo tengo muchos años trabajando con las personas y las personas piensan que su familia es mamá, papá y abuelos, no, yo trabajo con una persona siete generaciones, siete generaciones, en siete generaciones ya lo que está ahí ya se repitió todo lo demás, no importa quién es, no importa, pero como nuestra mente ¿qué es eso? juzgar, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, no, ya no hay más culpa, yo vine acá, pedí bajar en este momento de la vida realmente para resignificar, y yo no soy mejor que mis ancestros, ¿por qué? porque si yo tengo esta apertura de corazón en este momento tuyo y los que nos acompañan es gracias a todos ellos que están detrás que aunque yo les diga que estaban dormidos, no estaban dormidos, porque si detrás de mí todos estaban dormidos, yo estoy así, ni siquiera estoy acá escuchando, es más, es esa gente que te dice ah, yo no, viene de un árbol súper dormido, y está bien, pero no está condenado, acuérdense la metáfora de eruga mariposa, esta vida no es una carrera universitaria, que si yo quiero graduarme de médico tengo que hacer primer grado, segundo, secundario, de universidad, esto no, esto es un despertar, quiere decir que estoy encerrada con un despertador que es una súper campana y yo soy aquel que hago que ni la escuché la campana, yo soy aquel que escucho la campana y digo ahora no, o yo soy aquel que escucha la campana y se para, o yo soy aquel que antes que suene la campana ya me paré, entonces no es la campana, otra vez quién es, yo, pero si tengo muchos distractores, es que la vida con distracciones es maravillosa, ¿sí? Claro, no te permite darte cuenta, y entonces ¿qué hago? ¿cuál sería el paso a ver que para darle a la gente una idea? Tenemos esta lealtad, un profesional como vos le puede decir de dónde vino para que tenga una historia para esta mente en esta dimensión, ¿no? pero no hace falta, ¿qué hace falta? ¿qué puede hacer cada uno que esté en la casa? Puede decir, ok, a ver, alguien preguntaba, la gente que tiene cáncer también es una lealtad, sí, bueno, a ver, ¿cómo reconozco que es una lealtad y qué es el paso que tengo que hacer? Digamos, ya sé que no es algo tan fácil de un, dos, tres, por supuesto que no, pero como para abrir un poco el abanico. lo primero que puedo hacer es lo que sucede siempre es reconocer, si no, no hay segundo paso. Si yo estoy en la postura que la culpa es el de al lado o el enfrente, ya no hay, no hay, no hay segundo paso. El primer paso es reconocer que algo no está bien, pero como lo reconozco, ¿no? Porque hay tantos distractores, este, me viene esta historia que es real, que no es un cuento, una vez una persona me invita a un cumpleaños de su mamá que cumplía 90 años y yo comedidamente le digo, qué bueno, qué bien que te encuentras, estás fabulosa, maravillosa y la verdad que estaba divina y ella me dice, lo voy a decir con muchísima calma para que éste llegue a otro lugar. Ella dice, desde ese lugar, es que yo he tenido una vida maravillosa. Qué bueno, dije yo, maravillosa. En el mismo momento que ella dice, he tenido una vida maravillosa, una de las personas, uno de sus hijos que estaban ahí le contesta inmediatamente, qué vida maravillosa mamá, viuda dos veces, tu último marido cuadripléjico, ya perdiste un hijo, tus dos nietos, una homosexual y la otra lesbiana, tu hija divorciada. y aquí lo dejo. Y aquí lo dejo. No están condenados, los que tienen que moverse son los de abajo. Pero acá me vino, creo que este es el sumacum lauden para comprender. ¿No? ¿Qué más? Sin entrar más, ¿no? Porque podría contarles tantas cosas de esa familia con profundo respeto, con profundo respeto. Y utilizo esa historia porque no la leía en los libros, la conozco. Y hoy, estos herederos de esta historia están todos moviéndose. No se quedaron en el... ¿Ok? Esa era la mirada de la abuela de ochenta, no sé si era ochenta o noventa, no me acuerdo. Creo que son noventa. Y ahí está el respeto. Está mal lo que conté, pero bueno, así sucedió. Pero de ahí en más se generan un montón de cosas. No están condenados o descendientes, ¿está claro? Pero hay que mirar y trabajar esas lealtades para que no siga hacia abajo. ¿Está? Hoy todos ellos, por supuesto tienen, bueno, todos los que yo conozco que vienen de esta descendencia, una parte de ellos están en un trabajo personal muy grande. ¿Sí? Entonces, esto es una lealtad. Afuera podrán escuchar, ¡Uy, qué mala suerte tiene esa gente! O la otra, que aún es peor. Deben ser malísimos, porque les pasa de todo. ¡Qué liviandad para juzgar, ¿no? ¡Qué liviandad! Pues no, ni son malísimos, ni tienen mala suerte. Tienen una lealtad galopante. Y lo que dice Hellinger, amor ciego o buena conciencia. ¿Sí? Y así estamos todos, quien más y quien menos. ¿Sí? Entonces, primer paso es reconocer dónde estoy parada. Es muy difícil, María Laura, hacer este trabajo solo. Es casi imposible. Es casi imposible porque yo que tengo 30 años trabajando y trabajo conmigo, a veces se me van todas mis cabras al monte. Y si no hay alguien que te dice, mire, mira, se te fueron las cabras, vos seguís, porque es profundo. No estamos hablando de quítate la camisa, me dijo loca. Estamos hablando de lo que dije antes. ¿No? De gente que puede morir antes que sus ancestros, gente que puede ser estéril, no tiene la posibilidad de tener un hijo simplemente porque está en lealtad. Mujeres o hombres que quedan solterones por lealtad. Solterones que tienen que quedarse a cuidar a sus padres por lealtad. Entonces, no estamos hablando de que si el vaso o copa de vidrio. Estamos hablando de lealtades, la locura, la locura. ¿No? Hoy la traducción de la locura, una de las enfermedades que tiene connotación con la locura, podría ser la depresión, sería la contrapolación, pero es lo mismo. Está el, estos chiquitos que hacen esto, ¿cómo se llama? El autismo. Están, están, o sea, el mundo empieza con todo respeto, por favor. ¿Qué es la alimentación? ¿Qué es esto? Cada uno mira desde su perspectiva. por mi trabajo hay una lealtad. Después será la comida, el frío, el calor, después. porque obviamente para que, si la lealtad, si la lealtad ya viene con la lealtad, algo tiene que suceder afuera para que la lealtad se acontezca. ¿No? Yo tengo un caso, no sé si ya lo conté contigo porque lo cuento tantas veces, y agradezco muchísimo al todo que me ha dado clientes maravillosos. ¿Por qué? Porque ya no está en un libro. ¿Sí? Hace muchos años yo vivía en Venezuela y una avioneta cayó en plena Panamericana nuestra o la de ustedes en Miami, seis de la mañana, una avioneta, ¿cuántas autos hay a las seis de la mañana de cualquier ciudad? Millones, ¿sí? Millones de autos en las horas pico. Y una avioneta cae sobre, no me acuerdo de la marca de autos que hace poco lo recordaba, pero era verde. Por supuesto el periódico La Historia para papá. No recuerdo si al año, dos años viene una clienta y yo le estaba hablando de lealtad. Y que cuando uno se quiere morir y se quiere morir y se quiere morir y se quiere morir por más que sea tu mejor amiga, ah, ya entendí, por más que sea tu mejor amiga uno tiene que ver cómo va a morir. ¿Sí? Entonces yo le cuento a esta clienta de esto de cuando uno quiere ir a a las damas va a conseguir la forma de ir a las damas. Y le hago esta referencia. No sé si te acuerdas que hace un año pasó tal evento de un auto de una avioneta, la mujer que no era tan grande estaba así se echa para atrás y dice, sí, la del auto era mi tía. Y una semana antes se había cortado las venas. Había estado en la clínica. Esto es abrir el corazón. Entonces ya no es culpa de la avioneta. No hay culpa. Y el senor de la avioneta también quería ir a las damas. Entonces, por resonancia y vos de esto lo tenés claro, si este quiere a las damas y este quiere a las damas arriba de quién se va a caer. Sí. Una imán ahí de wow, qué increíble. Esto es una gran confirmación para todos comprender la importancia de que somos mucho más que este cuerpo y que las coincidencias o las casualidades y todo esto que Adriana hoy está tan generosamente hablando un tema tan profundo que puede llevar mucho tiempo poder comprender pero tratando de compartirlo en términos fáciles para que ustedes empiecen a abrir sus oídos sus ojos y empiecen a ver qué alrededor qué les pasa cómo se sienten si algo que se repite para que empiecen a notar. Creo que eso es lo que mejor pueden hacer hoy después de este vivo y verlo nuevamente porque Adriana va dando información así potente para poder comprender y sentir porque hay parte nuestra que lo escucha y dice no, no es muy fuerte por favor claro pero sabes que en eso uno como acompañante tiene que aprender también cuando vos ves que el otro hace así uno tiene que inmediatamente terminar uno quisiera que todo el mundo se despierte especialmente nosotros que estamos con esta conciencia o al servicio de la vida pero también creo que el trabajo más duro para nosotros es cuando vemos alguien hacer así es nosotros hacer así y no dale dale escuchame mirá no, no, no creo que es el más duro porque vos estás viendo yo veo lo que viene ahora y y el trabajo más difícil para todos nosotros es eso la persona que dice ya vengo uno tiene que quedarse en paz no tiene ni siquiera que decirle no, yo te espero hoy le dije a una cliente la próxima vez que llegues tres y un minuto no te atiendo y te cobro me dijo tenés razón porque ya no hay tiempo para jugar en esto que hago yo por supuesto que se necesita el 100% de las personas no es dame un panche y una coca cola estamos claros estamos hablando de la vida no estamos jugando estoy hablando de mi vida de esas lealtades por eso te dije la del trabajo me parece que no está bien pero dentro de todo bueno ¿no? que no está bien pero estoy hablando de cosas no, está perfecto lo que dijiste para que sea obvio porque eso es lo que más se ve ¿no? lo que más se conoce están los libros las películas todo el mundo conoce esa lealtad o sea uno puede por lo menos hacer una relación e ir ahora más profundo bueno que más no criticar al que está que vos tenés no es que mi papá es un borracho ya lo primero que tengo que hacer ahora después de este live cada vez que voy a decir mi papá es un gracias papá por darme la vida eso es eso es el nene en jardín de infantes haciendo palotes no resolvió nada no conoce una letra ¿verdad? pero hace palotes es que mi papá me abandonó no es más mi papá ese ni siquiera hace el palote todavía no consiguió el lápiz ¿está claro? no es que yo quiera ponerles esto esto es así este es el juego que estamos jugando todos entonces si este es el juego si este es el juego aprendamos las reglas que era un poco lo que hablamos el otro día yo hice bueno lo del orden del amor ¿no? que estamos que estoy haciéndolo creo que todas las semanas estoy hablando de lo mismo porque este es el origen que se me pide este es el lugar no puedo no puedo poner un living nuevo en mi casa si yo no saco el viejo aunque el living que vos me traigas es de oro con incrustaciones de rubí si yo no saco mi viejo living no puede entrar tu living matemática o sea cuántica geometría esto no se trata de sacar nada esto es todo lo contrario no hay que sacar esa fue una metáfora hay que expandir el corazón a sentir a sentir es sí si no lo podés cambiar ¿qué vas a hacer? pero si puedo cambiar mi presente y puedo cambiar mi futuro pero resulta que mi futuro si yo quiero tener cocos en mi casa tengo que poner un cocotero si yo voy y planto un limonero jamás tendré cocos y cuando yo me vaya a este plano en el campo mis hijos que van a querer hacerse una cocada divina pero mi mamá lo único que plantó fue limones acá y entonces ahí mis hijos les tocará levantar los limoneros y tal vez no quieran poner cocos quieran poner ciruelos esto sería esto es la vida pero como tuvimos en Libra Verdrío jugamos un juego distinto desde el origen hablo desde el origen wow si es todo información es toda información que todos estamos compartiendo por eso este vivo para todos todos estamos abriéndonos a todo esto estamos compartiendo esta información estamos expandiendo estamos sanando si porque todo esto lo estamos compartiendo en este momento y me acuerdo que alguien habló de la infertilidad si puedes hacer una mención sobre eso que alguien había hecho esa pregunta ese comentario bien el libro de la vida es nacer crecer reproducirse y partir es el libro de la vida lo cual lo cual para este juego llamado vida eso es ahora si para la vida me está cuenta conmigo para continuar la vida cuenta contigo cuenta con el otro cuenta con el otro hombres y mujeres porque la vida le daría infertilidad a alguien si ese juego de la vida porque si no hay hijos no se continúa la vida y aquí voy a decir dos cosas que me encanta porque esto fue hace un poquito que hice un live si lo buscan en estos días hablo de todo eso como un cuento que me lo bajaron divino pero acá va si eso es lo que vinimos a hacer ah pero yo no soy yo no soy una máquina de hacer hijos me están sonando ya y no bueno eso es una una mirada tuya que también esa frase viene de una lealtad ¿está claro? o sea yo voy a Disney y voy a Disney y me quedo sentada en la silla ¿tiene sentido eso? no que voy a Disney para pasearme en todos los juegos ¿verdad? claro la gente que le gusta a Disney irá a todos irá a todas las colas bueno entonces ¿qué quiero decir? que si voy a un lugar si estoy acá en la vida es para pasar por todo lo que tengo que pasar porque en cada etapa del ser humano hay un aprendizaje el aprendizaje de ser madre es el amor incondicional el aprendizaje de casarse es aprender el espejo para sanar o sea cada etapa tiene un sentido este juego está muy bien hecho el ser abuelos es el GPS de la vida lo que te equivocaste tenés la posibilidad o sea el juego de la vida es perfecto ¿sí? entonces si hay alguien que por alguna razón está pasando por un tema de infertilidad detrás de esto en el árbol hay varias posibilidades una obviamente la principal que alguien haya muerto en un parto entonces dice pero yo no voy a tener un hijo nunca porque se conecta con la posibilidad de morir ¿ok? entonces no abuso si en el árbol hay un hijo abusado yo soy hija o nieta de un abuso tener un hijo no me va a llevar a una noche de amor me va a llevar a una noche de abuso que haya sido abandonado ¿no? o sea que yo sea adoptada y haya pasado cosas terribles entonces yo no quiero hijos ¿para qué voy a tener hijos del mundo si después hay que abandonarlos? dice ¿no? la lealtad que se haya muerto a temprana edad el bebé entonces el descendiente dice ¿para qué tener hijos si los hijos se mueren? todas estas y muchas más son las lealtades lo importante es saber que la esterilidad no existe en el juego de la vida no existe si está sucediendo hay una lealtad ¿se puede evitar? sería la pregunta yo en mis años de trabajo tengo tres casos que médicamente no podía entonces yo te voy a decir sí depende de Adriana no depende de la luna no ¿de quién depende? de la apertura de corazón de aquella persona que tenga el caso o sea que en mi experiencia sí claro obviamente lo bueno de esto es que no es una carrera entonces yo tengo por decir algo 35 años pero yo ahora voy a empezar si hay alguien que nos está escuchando nunca es tarde porque los milagros existen y tal vez estés escuchando el live porque hay algo que cambia y cambia y cambia y cambia abuso el abuso sexual es una de las maneras que hace que después sea estéril porque conecta con la esterilidad perdón con el abuso no conecta al hijo con ser padre o madre conecta con el abuso entonces dice pero ni por casualidad o con alguien que no haya tenido hijos del árbol ¿no? o sea otra vez esto no es del librito cada persona es única esto es un paneo para lo básico no voy a criticar los voy a incluir ¿sí? no sé quiénes son pero si estoy pasando con esta situación o sea lo que digo siempre si yo hablo japonés alguien me lo enseñó ¿sí? Sí, sí me encanta lo que dijiste porque es es abrir un poco a ver es escuchar esto que dijiste es que la gente empieza a decir y a observar wow hay alguien en mi familia que me suena me suena esa historia de algún lado me suena no necesariamente hay que ser consciente seguramente es inconsciente energético linaje es claro viene de memoria celular cuando uno está en consulta con el cliente te dicen yo no sé nada no importa toda la información que yo la tengo yo me saco yo la información tuya ¿y quién me la da? tu ADN y tu memoria celular ¿por qué? por eso digo que es el juego de la vida si vos tuviste una tatarabuela fabulosa feliz no voy a encontrar nada de esa tatarabuela tuya porque no hay nada que reparar ¿no? hay un cuento que dice el día que partamos no nos van a aplaudir por lo que hicimos porque eso es lo que tendríamos que haber hecho ¿no? nos van a decir che ¿qué pasó que no le diste agua aquel día que te la pidió? nos van a decir buenísimo por los 10 vasos de agua que diste buenísimo no, no, no olvídense porque eso es lo que ha de ser ¿no? y ese es el camino de la sanación que es otra vez le digo hay una gran profundidad cuando la gente escribe constantemente ¿cómo hago? ¿cómo empiezo? y estamos compartiendo estos vivos técnicas o herramientas diferentes si dicen bueno, a ver me frustro porque hago esto y no me funciona y no es automático igual como dice Adriana no es de librito no es que pones una música y desaparece sí, la música existe pero tiene que pasar muchas otras cosas más energéticas de corazón otras cosas pasa por otro lado y no por el tema de la mente la lógica de uy, estoy haciendo esto y no me funciona no es que no te va a funcionar nunca porque no es acá exacto es acá por eso dije que tampoco es una carrera que hay que estudiar 12 años por eso hago el ejemplo del despertador el despertador va a sonar la campana de iglesia te va a sonar todos los días a las 4 de la mañana y el 90% ni se enteró que sonó que sonó perdón y un día decís ¡guau! sonó la campana ahí está eso es el despertar y ahí generó un cambio de conciencia esto no no hay para mí no hay regla no hay momento me voy a leer todos los libros de Hellinger léelos que ni siquiera vas a entenderlos ¿no? porque como si yo no estoy en la frecuencia no los puedo entender ¿sí? porque no es de acá es de acá ¿no? y hay tantas lealtades y otra cosa que quiero que me viene ahora compartir la moda no sé por qué me viene esto la moda todo el mundo cree que la moda es de afuera hacia adentro ¿viste? bueno esta se puso de moda y yo la tomo pues no la moda no viene de afuera hacia adentro la moda viene de adentro hacia afuera hay algo que yo ya no sé qué hacer ya no puedo con esto ya no puedo con esta energía que además acordate que vivimos en un colectivo estamos todos más o menos en el mismo energía el colectivo también influye cada uno y dentro de los colectivos estamos separados por los países que son diferentes colectivos ¿no? entonces no sé me vino la de los pantalones los pantalones rotos ¿viste? van pagan 500 dólares por un pantalón que sale que yo te lo corto y vale nada ¿vieron? el pantalón cortadito divino que les parece fabuloso bueno esa tendencia tiene que ver para todos aquellos que usan esos pantalones que vayan a revisar en su familia quién no tuvo que vestirse quién era linchera como se dice ya para que se entienda jolmes jolmes ahí está quién fue el linchera y de repente no lo sepas pero ¿por qué una persona cargaría esos pantalones a las pozos ¿por qué? ¿por qué es moda? no, no, no hay algo que dentro de mí está vibrando no me siento no me siento merecedor sería una lo que tengo no tiene valor aunque yo sea el hijo de ¿de quién? porque volvemos a lo mismo no es afuera es adentro entonces yo tengo que conectar con aquel que fue el excluido que más excluido de una familia el pobrecito el que no sabía nada el que dormía debajo de un puente el que tuvo mucho y lo perdió de ese no se habla lo que hablábamos antes entonces vengo yo que estoy vibrando esta energía planetaria porque cuando hay mucho consumismo se mueve la otra porque vos que te gastás por día cinco mil dólares vos estás activando acá entonces necesitamos equilibrar otros que haya tantos que no lo hagan ¿está? el planeta es perfecto sí la polaridad está en todo bien entonces si yo tengo esos pantalones ¿a quién estoy evocando? entonces afuera te dicen ¡es la moda! por eso cuando sale la moda hay gente que mire y dice ¿por qué? porque no me resuena la información que él trae el otro día yo fui a la peluquería y me dice ¡viene el pelo corto! ¡moda! y les voy a decir ¿por qué ahora la mujer va a llevar el pelo corto? para que se quede claro voy a hablar de Argentina Argentina lleva el año pasado palo claro porque yo soy argentina y tengo que hacer las semillas y después expande Argentina tenemos casi un año todo el planeta pero como voy a hablar en Argentina que las mujeres están dándole palo 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 a los hombres desbordadas sin saber que vos venís de un padre ¿no? porque no conozco a nadie todavía y los invito a hacer un live aquella que no venga de un hombre me encantaría conocerla entonces el universo enseguida va a la polaridad y ahí van las mujeres ahora en el origen de los últimos años estábamos separados pelo corto pelo largo ¿no? ya está en nuestra piel ¿sí? en estos últimos digamos el último siglo como antes era el pelo recogido el hombre con cola todo esto que es moda no es moda es algo que está enseguida cuando voy a la peluquería me dicen ahora vienen las mujeres con el pelo corto ¿elio? lógico ahora yo tengo que ir pelada, pelada, pelada para yo misma hacer mi compensación y las que se van a cortar ahora el pelo bien cortito bien cortito les regalo que ahí están llevando papá porque para el estereotipo y el arquetipo el pelo corto todavía pertenece al hombre y el pelo largo todavía pertenece a la mujer sabemos que no pero hay un una identificación un arquetipo correcto bien una energía ahí sí, otra vez hablando de la polaridad tanto hablando de la mujer a la mujer digo bueno ahora también de defender esa parte y tener fuerza esa fuerza es más masculina entonces está es maravilloso increíble es maravilloso maravilloso acá en Argentina que somos el país de la carne vos hace mucho que no venís yo tengo soy una señora que voy a cumplir los 29 años la semana que viene dentro de un mes este nunca había visto yo boutique de carnes nunca el señor carnicero de la vuelta el otro de allá desde acá se sacudió que empezó a moverse el veganismo maravillosamente aparecieron las carnicerías boutique las franquicias y uno que puede mirar dice wow hagas lo que hagas si no buscas el equilibrio el universo lo va a buscar nunca en la historia de Argentina tenemos tantas franquicias y maravillosa boutique de carne desde que se empezó a mover el veganismo el veganismo el veganismo no como carne no como carne no como carne no como carne y el universo dice yo ok toma es maravilloso que además por alguna razón el que inventó este juego llamado Dios Universo como le quieras poner nos puso incisivos ¿no? y nos puso molares ¿para qué será? ¿no? no sé me encanta me encanta todo lo que decís a ver turn on comments porque la verdad que te da es para todos ustedes para que empecemos a conectar con estas energías las energías están presentes constantemente cuando uno tiene una energía vas a ver que va a aparecer la otra energía si uno está muy estático va a venir la guerra de algún lado entonces siempre van a estar estas en equilibrio y constante por eso digo que cuanto más contracción y más te cierres alguien más te va a querer sacudir así que nada ojo con eso vamos a escuchar aquí a cualquier persona que tenga alguna pregunta que ya estamos terminando para Adriana Bellas me encanta a ver ¿quién tiene alguna pregunta? ya creo que a esta altura me encantó todas las formas diferentes que Adriana nos dijo sobre la lealtad creo que es potente esta información tan clave empezar a conectar desde el corazón y decir bueno a ver ¿qué me resuena? y anoten exacto ¿qué me resuena? ¿qué es lo que más critico? lo que más critico tengo 5 millones de cosas atrás empecemos por eso y a no criticar y ya hicimos unos pasos fabulosos aquello que rechazo que critico ¿no? ahí está para mirar bueno de nada todas flores me encantan ya estábamos esperando este momento Adriana ¿cómo te gusta tomar café? dice alguien ahí fíjate no sé ¿cómo se llama? Jano sí me gusta pero esta no era café pero me gusta estoy encantada con la valiosa información por supuesto voy a guardar el live para sanar hay que constelar bueno una forma perdón hay algo ahí que me que quiero que lo acabo de ver por favor ¿por qué la gente que pierde un familiar no se deja ayudar? bueno lo dijimos antes pero lo voy a volver a decir la gente que no se quiere ayudar no hay que ayudarla pero ¿estás loca Adriana? no sí porque si no giramos en la cama ¿ok? ese fue también el gran hallazgo de Hellinger que alguien va a ocupar su lugar entonces si alguien se quiere ir con otro destino y que se vaya no somos dioses nosotros para con el otro yo soy mi dios pero yo no soy el dios de ustedes ni ustedes de mí entonces yo no puedo fungir además como somos dos dioses o dos diosas ¿quién soy yo más que tú? todo lo contrario por eso lo dijimos antes pero y si la vi por algo es a veces hay alguien que le pasa cosas interesantes en la vida se cae en un caballo los atropella un auto ¿no? y uno sale ahí corriendo y no vemos que la persona se quiere ir y uno tiene que dejarla ir el otro día vino una clienta mía que tiene su sobrino que ya está por partir y me dice ¿cómo puede ser si yo hace cuatro años que te lo mandé? es que él quería partir entonces ¿quedó claro? clarísimo 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 lo mismo que dijimos con el auto y la autopista me dijo la muchacha su sobrina no la muchacha su sobrina dijo es mi tía el fin de semana salió de la clínica no sé si había pasado una o dos semanas no recuerdo porque estoy hablando más de 20 años creo que le hablamos esto con Ana Bacarero el otro día me dijo que fue año 80 y pico 15 días antes remontó y quería ir a San Pedro a San Pedro fue así es qué potente qué importante a sentir y ahí siguen preguntando siempre lo mismo porque uno busca y es normal todo el mundo siempre me pregunta y calculo que vos también cómo hago esto y nada la solución ir a la solución y esto es un proceso no existe no hay solución no hay solución no es un proceso no hay solución exacto no es a ver tengo dolor de estómago qué tomo esto con esto qué bueno no en esto no hay esa solución por eso es una resignificación de la historia no se soluciona nada porque algo que no se puede cambiar no hay solución yo soluciono si rompo esto a ver yo puedo solucionar esto no 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 hay solución en esto ya está ya lo hice qué bueno ¿puedo solucionar esto? tengo que volver a escribirlo no no yo lo rompí ¿puedo solucionar esto? no se está ah porque está escrito no está roto no puedo solucionar ya no hay nada para hacer lo único que puedo ahora con esto que va a estar siempre roto siempre roto siempre roto siempre roto y siempre roto lo único que yo puedo hacer con esto es resignificar la historia abrirle el corazón y decir como fue fue perfecto y lo que acaba de hacer Adriana fue perfecto fue perfecto porque nadie sabe por qué acabo de hacer esto el único que tiene la verdad de esto metafóricamente es el universo ese Dios mayor que nos contiene a todos no contiene a unos contiene a todos y todos somos orugas todos ¿no? todos y todos podemos llegar a ser mariposas pero para ser mariposas hay que pasar el periodo de la transformación que es la que no queremos pasar es ese puente que uno está en el medio ahora caminando y se siente incómodo difícil un gran desafío y no quiere salirse esa incomodidad como con el síntoma ¿no? uno piensa que el síntoma es lo peor que te puede pasar pero en realidad es el cuerpo diciéndote esto cambialo esto no lo hagas más ¿no? y en vez de escucharlo queremos como tapar correr eliminar callar ¿no? así que bueno ahí estamos aprendiendo constantemente que hay que escuchar que hay que sentir hay que sentir y yo siempre digo y me encanta Adriana dice lo mismo me encanta esta resonancia de ir al corazón de sentir de conectar de ¿cómo empiezo a sentir? respiro cierro los ojos y trato de ver ¿qué siento? empiezo por ahí empiezo por ahí sentir 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 y cuando uno está por eso digo cuando estás con el altar no lo ves no es visible porque es la lealtad esto es lo importante si estoy en lealtad es muy difícil por eso el primer paso es buscar y reconocer no sentirte menos por lo que estás viviendo porque eso que estás sintiendo vos ya lo sintió alguien de mis ancestros aquello que está viviendo él también lo sentí por eso le dije si el mundo tiene 1033 historias detrás de mí están todos los libretos detrás de ti todos los libretos ¿ok? solo que no lo sé y que después me persigno digo eso en mi casa no hay no, sí, sí, sí hay está para todos mi amanecí te he acordado una historia que seguramente la conoces y ya la habrás contado también toda la gente también es conocida esta historia esta persona que está en un pueblito que se inunda ¿sí? en esta gran inundación todos los vecinos se van lo van a ayudar lo van con un auto van con una carreta van con todas las dispositivas posibles para sacarlo de su casa el señor obviamente el agua pasa a la casa se va hasta el techo viene un helicóptero tratan de llevárselo el señor dice que no Dios lo va a salvar Dios lo va a salvar Dios lo va a salvar se muere va al cielo le dice a Dios ¿qué pasó? le reclama que por qué no fue a salvarlo y Dios le dice justamente te mandé a los vecinos te mandé el auto te mandé la carreta te mandé el avión el helicóptero y vos no lo viste entonces eso creo que es lo que Adriana estuvo diciendo toda esta hora de ¿lo vemos o no lo vemos? pero está pasando todo el tiempo hay señales todo el tiempo hay señales que están alrededor nuestro constantemente abramos los ojos así es y abrir los ojos y abrir el corazón esa historia que está ahí asentí sí como lo del papel ¿para qué te vas a enojar si ya lo rompí? no lo puedo pegar ya está ¿para qué te vas a enojar? asentí sí fue así así fue me encanta bueno vamos a cerrar con lo que dijo Adriana y perfecto tal cual es como dijo Adriana ¿sí? todo es perfecto tal cual es y perdonar sí eso dijiste que es muy importante esa palabra creo que es muy importante para repetirla Adriana muchas gracias ya nos vamos a seguir encontrando como siempre más seguido me encantan estas conversaciones de profundidad que me quedo yo también a mí me encanta empezar a ir ahí a ese lugar escucharte me encanta escucharte gracias por estar y por compartir toda esta conversación gracias a vos gracias a los que nos acompañaron y más allá de acompañarnos todos accionen en lo chiquitito pero accionen cada mañana un pasito accionar gracias María Laura fue un placer estar con vos y bueno gracias hasta el próximo encuentro hasta el próximo gracias a todos ustedes feliz noche un beso feliz noche chao 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 chao